En cuanto a Monseñor y a los otros obispos que vienen a acompañarlo en esta ceremonia, ellos han hecho su cuarentena, ingresan a la provincia con una PCR negativa, eso se les ha solicitado, todos la han presentado. Monseñor ya hace unos días que está y está continuando aún con mayores días de aislamiento dentro de nuestra provincia. Los obispos que van a ingresar, que van a ingresar con su PCR negativa, vienen por 48 a 72 horas y se van de la provincia. Así que, bueno, desde ese punto de vista, pensando que ingresa gente desde otros lugares del país, eso nos deja muy tranquilos. Por otro lado, se ha trabajado mucho en lo que es el factor ocupación dentro de la catedral. Esta va a estar ocupada en un 25%. Las personas que ingresan a la catedral tienen que ingresar con una invitación especial, ingresan con DNI, el resto lamentablemente no podrá ingresar a la catedral. Se van a colocar sillas en las naves laterales de la catedral y va a haber gente, obviamente, en los bancos centrales, pero todos con invitación. Fuera de la catedral se han colocado otras sillas para que la gente pueda acompañar al obispo en la ceremonia desde afuera de la catedral, también con el distanciamiento que corresponde. Y se pide a la comunidad de San Luis que no se aglomere alrededor, porque hay que respetar el distanciamiento. Entendemos la importancia del evento, pero Monseñor se queda. A Monseñor lo van a poder ver nuevamente. Entonces, es importante que ese distanciamiento social lo respeten. Bueno, por supuesto, todas las normas de higiene antes y después de la ceremonia fueron trabajadas. Se ha pedido y se ha llegado un acuerdo con respecto a la ceremonia en el momento de la entrega de la hostia, que esta va a ser entregada en mano para evitar el contacto con saliva. Lo otro que se pide es que las personas que están afuera, en las sillas, y que quieran recibir el sacramento, se paren en su lugar, que no entren a la iglesia a recibirlo. Se paran en la silla y los sacerdotes se van a acercar a darle el sacramento. Aquellos sacerdotes que se encuentran hoy en las zonas de San Luis, donde han tenido que retroceder un poco en las fases preventivas, habrá que ver si será por localidad, ya veremos. Pero las personas que están en zonas con mayor restricción no pueden venir a la ceremonia.